Bienvenidos, bienvenidos a Así Se Hace, estamos felices, Venezuela, porque hoy las manualidades se apoderan de nuestro estudio junto a la máxima, bueno, nuestra querida Maryesca López, que además luce guapísima. Venimos a cortar las flores, chicos, del jardín de acá de nuestro canal. Lo que pasa es que él quería estar con nosotras. Sí, mira Maryes, hoy como ven tenemos un cuadro espectacular, flores, porque vamos a hacer eso precisamente para nuestro hogar. Un cuadro floral para la decoración de cualquier área, bueno, del lugar que usted prefiera, ¿no? Cuéntanos, Maryesca, bienvenida. Mira, Isa, gracias, tan bella. Feliz de estar aquí nuevamente como todas las semanas, pues dando mucha creatividad y sobre todo inspirando a que se atrevan a hacerlo y a vivir de una manera mucho más bonita y agradable. Hoy he traído algo que a mí particularmente me gusta mucho, como sabemos que son las flores naturales, pero les tengo un dato, también podemos trabajarlo con flores artificiales. Ok. Porque, ¿qué vamos a hacer? Esto es un marco, Isa, me vengo acá contigo. Esto es un marco que muchas veces tenemos cuadros en nuestros hogares que los marcos ya no funcionan. Entonces, en este caso estamos reciclando el marco para decorar un espacio en nuestro hogar o también para decorar un evento que tengamos. Se utiliza muchísimo en decoraciones de fiestas o de eventos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cuadro floral. Ok. Entonces, ¿qué necesitamos? La esponja floral, yo voy a levantar esto para que ustedes lo vean. Nosotros adelantamos obviamente por el tiempo en televisión. Sí. Aquí están las dos esponjas florales que están sujetadas con unos alambres verdes que son de floristería y voy a alzar por el lado de atrás. Si ustedes ven, aquí tenemos malla de gallinero. Esto es malla de gallinero que está colocada con grapas al marco. El marco en el medio es hueco para poder colocar la malla y, por supuesto, trabajar para amarrar la esponja floral y poder trabajar con mayor facilidad. Perfecto, margen. Entonces, fíjense que está sujeto porque cuando yo vaya a guindar mi cuadro, pues, por supuesto, el arreglo que yo estoy haciendo tiene que quedar tal cual como un cuadro. Ok. Para que no se vengan las piezas. Entonces, una vez ya fijas, lo que voy a utilizar son mis flores que yo en este caso he escogido. ¿Qué escogí? ¿Qué vamos a utilizar? Esta flor que se llama green ball o pelota verde, que fíjate que es esponjosa. Sí, es bella. Escogí una rosa, en este caso color amarillo, y escogí estas florecitas que son llamadas astromelias, también en tonos amarillos naranja. Y el toque final que le vamos a dar son estos clavelitos, que son clavelitos chinos moraditos. Imagínate la combinación de colores. Me encanta. Luego que las tengamos, ¿qué hacemos? Lo que siempre les he enseñado. Tenemos la rosa, que ya viene con espinas y viene con hojas. Sencillamente la limpiamos, retiramos lo que son las hojitas, retiramos las espinas, y luego vamos a cortar en diagonal y bastante cortico. Fíjense que el tamaño es, tenemos que hacerlo bien corto para que cuando yo esto lo introduzca en mi esponja floral, ella no llegue ni abajo ni quede por encima. Es decir, la altura es que este tallo tiene que quedar adentro de la esponja floral para que ella consuma agua. Recuerden que esta esponja floral, Lisa, tiene que estar hidratada. Luego que yo la coloco, fíjense que puedo abrir un poquito con mucho cuidado los pétalos de la rosa para que ella se vea más abierta. Bien frondosa. Bien frondosa. Oye, Margeska, yo sé que hoy estamos trabajando con este tipo de flores en particular, pero por supuesto, cuando quieras y como quieras. Margie, pero ¿qué otro tipo de flores nosotros podemos utilizar para un arreglo como este? Mira, lo recomendable es que sean flores bastante completas, ¿no? Que son bastante completas. Esto, que tenga su forma bien definida para que, en este caso, vamos a tener como un dibujo hecho con las mismas flores. Entonces, en este caso, vamos a utilizar flores que estén bien compactas, bien definidas, que no cuelguen. ¿Sabes que hay algunas flores que son como silvestres o campestres, por llamarlo de alguna manera, que no tienen como una forma definida? En este caso, pues sí, tienen que tener como flores más compactas, más definidas. Y hay algo muy importante, Margeska, que a uno le suele pasar cuando intenta hacer estas cosas que vemos en televisión, y es que hay que tratar de cumplir a cabalidad cada uno de los pasos. Por ejemplo, el hecho de no dejar espacios puede marcar una diferencia, ¿verdad? Sí, completamente. Fíjate que en este momento, sin tú decirlo, esto no estaba preparado, pues yo las estoy rodando porque le habíamos dejado una hilera hueca y fíjate que hay algo también súper importante, Isa, que es llevar la secuencia. ¿Qué es la secuencia? Para que se vea armonioso, pues fíjense que yo aquí comencé con una hilera del green ball, acá también, la repito. Aquí comienzo con mi hilera de rosas amarillas, aquí también. Bien, entonces fíjate que aquí yo tengo pegado, unido, el green ball a la rosa, y aquí igual, no deje espacio. Mi espacio está en el medio, que es el que vamos a trabajar ahora. Y ahí te voy a ayudar, Margeska. Allí, por favor, me vas a ayudar porque vamos a colocar clavelitos, clavelitos chinos moraditos. Entonces, por favor, Isa, mientras tú vas trabajando el medio, ¿qué pasa con ello? Fíjense que aquí, para también ahorrarnos un poco, necesitamos conseguir flores que sean bien, bien frondosas. Fíjense esta, esta flor me cubre bastante el espacio. Entonces, les recomiendo que busquen flores que sean frondosas para que puedan con menor cantidad cubrir más el espacio que necesitamos cubrir. Ok. Decías entonces que se puede utilizar para eventos, pero para las personas que deciden en casa, ¿tú dónde las pondrías, Margeska? Yo, por ejemplo, uno de estos naturales lo podría poner, por ejemplo, si tengo un espacio en la cocina, lo puedo poner en la cocina. En el baño quedaría fabuloso, quedaría precioso. En una terraza, en la sala, en la entrada, incluso, ya vas a ver lo bello que va a quedar, que hasta podrías utilizarlo así como va a quedar. ¿Y para regarlo, Margeska? Para regarla, fíjate, como tenemos la esponja, para regarla lo que necesitamos es un dispensador de agua en aerosol y sencillamente con el aerosol lo que vamos a hacer es rociar la esponja una vez al día. ¿Una vez al día? Y ella, sí, porque la flor se está alimentando a través de la esponja. ¿Y la cambiamos? O sea, si queremos repetir nuestro cuadro. Al cambiarla, claro, al cambiarla lo que vamos a hacer es que hay que hacer uno nuevo. Sí, sacamos las flores. Si ustedes ven que de repente la esponja no está tan maltratada, la podemos reutilizar. Ok. Ay, los amarillos por el borde creo que también, ¿verdad? Sí, sí, Isa. Ayúdame, fíjate, esto lo voy a explicar ahorita para que lo vean. Ok. Ok, mira, mira cómo queda. Cuando tú me digas. Esto ya está para mí bastante armado. Mira cómo se ve un pantalón, la belleza. Miren esto, esto ya prácticamente está listo, pero si ustedes son bastante detallistas, y quieren cubrir más, pues vamos a proceder a cubrir esta línea que está arriba y abajo, por llamarlo de alguna manera, con estas flores que también son bastante frondosas. Ok. Y las vamos a cubrir en estos bordes. Estas son astromelias en tonos naranja. A esto me refería Maryesca cuando uno dice, pero ¿por qué esa gente que uno le compra esos arreglos se ven diferente? Claro, porque ellos están pendientes a cada detalle, que no haya espacios, que no se vean huecos. Que no queden los huequitos, que no se vea la esponja floral. Y algo importantísimo, Isa, que siempre se los comento, es la paleta de colores. Exacto. Fíjate que estamos utilizando unos tonos en verde, en amarillos, en naranja, y rompemos solamente el medio con estas flores que tienen blanco y un toquecito de lila. Y fíjate qué bello se ve y qué armonioso se ve, además, porque lo importante es que se vea armonioso. Ok, yo aquí estoy lista. Mira lo que es tener la práctica, vean mi lado y vean el de Maryesca. Yo sufriendo aquí, saco la práctica, la vuelvo a poner. A ver, Isa, te ayudo. No, Maryesca, necesito ayuda. Mira esto. Vamos a voltearlo. Qué vergüenza, Maryesca. Bueno, aquí lo volteo y lo pueden ir viendo de este lado, porque ese lado ya está listo. Esta es que creo que la puse al revés. Ok, ya no te preocupes que aquí lo arreglamos. Tranquila, que yo arreglo el desastre que has hecho, Isabela. Bueno, de esta manera, en casa, ya ven qué fácil podemos hacer una decoración que se vea fantástica para la terraza, para el cuarto, para el baño, para donde usted lo desee. Vengamos, Isa, que me gusta mucho, porque a veces me escriben mucho, me dicen, es que tengo un evento, pero es costosísimo, me están cobrando mucho dinero. Pues hágalo usted misma en sus hogares. Mira qué fácil es hacerlo. Bello. Y además se ahorran muchísimo dinero. Esto ya está listo. No, ya está listo. Yo quiero, por favor, que lo mostremos, Maryes, para irnos hacia una pausa comercial. Bueno, muchísimas gracias. Toque final. Le ponemos una cinta en la parte de atrás, ok, yo voy a voltear. Le van a colocar en la malla, van a colocar de un lado y de este otro lado una cinta. Yo, por ejemplo, traje una. Ok. ¿Qué hacemos? Colocamos una cintita, agarramos de acá, agarramos de acá, y con esta cinta lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestro clavito en la pared y de aquí guindamos, ok. Si ustedes ven que es un poquito pesado, pues buscan una cinta un poco más gruesa. Y aquí está, fíjense, esto es un cuadro. Yo lo voy a levantar para que ustedes lo vean. ¿Viste? No, espectacular, me encanta, hasta para la sala de mi casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!